Caso a la joya, el piloto peruano que disparó contra un ovni, 11 de abril de 1980. El piloto peruano Oscar Santamaría es el único peruano que disparó contra un ovni, el 11 de abril de 1980, cuando aún era un joven teniente de 23 años. El combate duró 22 minutos, cientos de personas fueron testigos de la persecución del piloto Santamaría en su avión Sukhoi sobre los cielos de Arequipa, Perú. Me acerqué todo lo que pude, hasta unos 100 metros. Estaba sorprendido al ver que el globo no era ningún globo, era un objeto que medía 10 metros de diámetro. Y arriba tenía un domo resplandeciente de color crema similar a un foco de luz cortado por la mitad. La parte de abajo era una amplia base circular de color plateado y parecía de metal. Carecía de los componentes típicos de un avión. No tenía alas, ni turbinas de propulsión, ni tubos de escape, ni ventanas, ni antenas. Y además, no tenía un sistema de propulsión visible. En ese momento me di cuenta que no era un aparato de espionaje, sino que un ovni, algo totalmente desconocido. Yo me acerqué al objeto y le disparé 64 obuses de 30 milímetros. Algunos obuses fueron contra el terreno y otros le pegaron de lleno al objeto, pero sin ningún efecto. Los obuses no rebotaron, probablemente fueron absorbidos. La pared de fuego en forma de cono que yo mandé, normalmente hubiera destruido cualquier objeto en su camino. Si quieres saber más sobre este caso, revisa el programa que hicimos en nuestro canal de YouTube.